¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal y bienvenido a Age of Mythology Retalk. Es el remake de este juego de hace unos 500 años, el Age of Mythology, en el que puedes llevar varias civilizaciones, como por ejemplo la griega, la egipcia, la nórdica, y puedes... Pues mira, por ejemplo, aquí vemos en pantalla que hay un fénix volando. Es como el Age of Empires de toda la vida, pero hay unidades mitológicas, minotauros, gigantes, titanes... Vale, ahora lo veréis. Vamos a empezar la campaña. Creo que vamos a hacer la caída del tridente para ir en un poco orden. Lo probaremos. Si os gusta y queréis que hagamos todas las campañas, pues me lo dejáis en comentarios. Yo me lo voy a pasar igualmente. O sea, si queréis que lo grabe, lo grabo. Y nada, poco más. Vamos a catar a ver cómo está este jueguito. Vamos para adentro. Prólogo. Sueño inquietante. Dificultad. Vamos a ponerla moderada. Para adentro. Espera, espera, espera. Antes de continuar, tengo que decirte que como Game Pass Partner, Xbox me ha dado una suscripción gratuita a PC Game Pass. Así que si te gusta el juego que vas a ver y quieres probarlo tú mismo, te invito a que te suscribas a través del link que tienes en la descripción y además de apoyar directamente a mi canal, podrás acceder a miles de juegos AAA el mismo día de su salida. Gracias Xbox, gracias a ti por tu apoyo y continuamos con el vídeo. ¿Quién eres tú? ¡No! Vaya, vaya basura de bicho. Ese parecía a Teres. Atenea. Ha pasado mucho tiempo desde que lo enviaste al inframundo a Arcanthos. ¿Puedes explicar viejos conflictos? Sí. Obvio. Antiguos enemigos. Todavía los veo. Has ganado más batallas para la Atlántida de las que se pueden contar. Te has enfrentado a oponentes contra los que ningún otro hombre osó luchar. Eso fue hace mucho tiempo. Hoy los enemigos de la Atlántida viven solo en mis sueños. Ahora me enfrento a Debes, piratas. Eso es lo que crees, Atlántida. La Atlántida todavía tiene enemigos. Y tú sigues siendo el que se enfrentará a ellos. O sea, mejor que no haya amigos, digo yo. No sé. Estos enemigos son distintos a todos los demás, Arcanthos. ¡Son egipcios! Es como que la Atlántida se enfrenta... ...a la civilización... ...a que estamos dormidos. ¿Sí? Dígame. ...hemos avistado tierra en el horizonte. Deberíamos llegar pronto a la Atlántida. ¡Excelente! Me alegrará volver a ver a mi hijo Castor. ¡Castor! Castor y su hijo pequeño se llama... ...Hamster. Madre mía, qué malo. ¡Llegamos a la Atlántida! A ver cómo se lía todo. Mira, ese será Castor. No puedes ignorar los presagios, Arcanthos. Teócrata crío. Lo del señor Poseidón es evidente. Debemos ayudar a romper el asedio de Troya. Las tropas que enviemos ahora tendrán suerte de llegar antes de que termine el combate. Incluso si lo consiguen. Su única labor será mostrar la bandera de la Atlántida. Esa no es la tarea de un almirante. Sería una vergüenza para Agamenón... ...si enviáramos a uno de vuestros oficiales subalternos. Ya se queja de que no prestamos suficiente atención a las colonias griegas. No. Debe ser tú. Ay, pues mira, vienen pa' aquí. ¡Ivo, un Kraken! ¡Liberados al Kraken! ¡No! ¡Adiós, muy buena! ¡Matad al Kraken! ¡Etimorfos! ¡Etimorfos! ¡Echo que el ejército Atlante está en camino! ¡Defended el puerto hasta que lleguen! ¡Vamos, Arcanthos! Piratas. De Isis. Bueno, lo reventamos. Está bien hecho, está guatísimo. Bien hecho. Pero debemos prepararnos para más ataques. Pues venga. ¡Leye Full Lome! ¡Full Lome! Vale, habría que hacer... No tengo unidades. Forma a refuerzos y defiende el puerto hasta que llegue el ejército Atlante. Y llega en... ¿En cuánto? Entre una más Toxotai en la Galería de Tiro de Marco. Esto es una cuenta hacia arriba, no hacia abajo. Ah, quedan seis ataques... Piratas. Vale, desembarcan. Pues venga. Ponte aquí, que van a desembarcar por aquí. Y esto lo podríamos mejorar también, ¿no? Para que haga un poquito más de daño. ¡Corred, corred, corred! ¿Qué son estos? Los coletas. ¡Fantástico! ¡Hala, apañados! Cinco ataques restantes. Está guapa para Atlántida, ¿eh? Lo hacía más grande la Atlántida, pero bueno. Venga, va. Yo voy haciendo aquí cosas, yo que sé. Otro crack. Hombre, no creo que Poseidon tenga... Tenga una vallera aquí, ¿eh? ¡Arqueros! ¡Datulemor! Hombre, pero alejaos. Para que no os meta puñetazos, ¿ves? Ha salido uno volando y todo. Y tú vente aquí. ¡Arquéis, 640! ¡Nada! Vale, apañado. ¡No! ¡Escapa el Kraken! ¡Krakeneadlo! ¡Toro! ¡Toro, dije! ¡Vamos, Prostagman! Aumenta el campo visual. ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¿Tenemos un centro urbano o simplemente tenemos que reubicarlos? ¡Vamos al poder divino de la restauración para curar a tus unidades y reparar tus edificios! ¡Oh! Pues lo meto aquí. ¡Uuuu! ¡Trae esos petrovolos hasta aquí! A ver esos trabucos. ¡Menú trabucos! ¿Quién se dirige a la orilla? ¿Dónde la muera este? ¡Arcantos! ¡Me echele puñetazos ahí! ¡Curri, curri! ¡Mira, mira, mira! ¡Una se meten! ¡Qué puñetazos! ¡Ay, ay! ¡Esa es la buena! ¡Me encantan las formaciones, tío! ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? ¡Hay un mono! ¡Una isla con un mono, tío! ¡Que vienen! ¡Van a desembarcar! ¡Aquí también, creo! ¡Sí! ¡Vente aquí! ¡Étimos! ¡Fúlome! ¡Vorzos! ¡No han llegado! ¡Ja, buenísimo! ¡Pero bueno! ¡Que lo rompen! Nada, hemos jugado mal ahí, ¿eh? ¡Están flipados! ¡Uy, este se ha quedado ahí! ¡Vamos, en tu caso! ¡Picoetísimo! ¡Seis! Vamos a ponerlo por aquí ¡Séptimos! ¡Rostagma! ¡Orzor! Ahí está, ahí está Esto realmente podría ir por aquí ¡Venga, dos ataques restantes! ¡Hurra! ¡Mustitu! ¡Miren, muchos, eh! Esto es aquí Y una aquí Mira, un hombre ¡Era! Un hombre, escorpión ¡Joder, que no me sale! ¡Mustitu! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Bien! ¡No! ¡Hala! ¡Hostia! ¡Leged! ¡Rostagma! ¡Isboli! Se ha puesto la cosa dura, eh ¡Vale! ¡Mételes a estos! ¡Hala! ¡Adiós, torre! O sea, adiós ¡Adiós! ¡El Meneférico Atlante ha llegado! ¡Ah! Yo creo que esto lo han hecho a propósito así para... ¡Vamos, vamos! ¡Minotauros! ¡Corred! Que ataquen con el poder divino de la tormenta con relámpagos ¡Vale! ¡Woohoo! ¿Pero los relámpagos atacan a los enemigos? ¿O es aleatorio? ¿O cae ahí donde cae? Pues casi nos revientan, tío No sé qué me estás contando ¡Victoria! ¡Yupi! Bueno, el tema de la historia de las campañas pues es esto es ir haciendo cosillas que te van pidiendo lo que mola son las escaramuzas esto es para hacer un poco la historia y aprender a jugar ¡Se han llevado el tridente! ¡Qué malditos! Otro mensaje de Poseidón, Arcanthos Sus criaturas ayudan a los piratas Padre, robaron el tridente ¡No! Está rayadísimo este Traeré ese tridente de vuelta ¡Cetos! ¡Lleva suministros a bordo y reúne a los hombres! ¡Zarpamos! ¡Vámonos! ¿Puedo ir? No, hombre Tienes que proteger a mí No te preocupes Esta misión no llevará mucho tiempo Solo cinco meses Tú, Castor te quedas a proteger aquí ¡Continuar! ¡Vámonos! Imagino que la dificultad simplemente es Bueno, claro Puede ser o cantidad de unidades o la vida Pero claro, la vida sería Desbalancearía todo Imagino que serán más unidades y más listas ¡Venas negras! ¡A favor! ¡Oh, no! Y nos lleva también a camos ¡Parteros! ¡Tensad vuestros arcos! ¡Preparaos para lo que se avecina! ¡Pagarán por sus ofensas a la sector y a la Atlántida! ¡Vámonos! Para derrotar a camos debes mejorar y avanzar a la edad clásica Venga, va Los aldeanos reúnen los recursos que necesitas para crear unidades construir edificios e investigar tecnologías ¡Pero enemigos! Vamos a echar un vistazo por aquí Los cerdos dan bastante comidita, ¿eh? Mira, esto estaría guay Vamos a ponerlo aquí Esto crea Bueno, lo que pone ahí atrás de los animales salvajes de forma temporal y crea ahí unas cuantas gallinitas Está interesante Vamos a irnos por aquí a ver qué tenemos Aquí puede que vengan Estos un poquito más centrados Avanza la edad clásica Ah, mira, sí Es Zeus Es Zeus Es lo pone ahí Tu centro urbano y avanza a la edad Vámonos Y aquí puedes escoger cuando avanzas de edad entre dos diferentes dioses Esto será un poder como este que te da Unidades míticas que desbloquearás y tecnologías que podrás hacer Entonces yo creo que voy a coger Ares Tiene bastante buena pinta, ¿no? Para avanzar a la siguiente edad y crear unidades míticas letales debes construir un templo Elige un ajuste preestablecido en el menú prioridades de los aldeanos y distribuye automáticamente a los aldeanos entre recursos ¿Qué es esto? ¿Listo? ¿Que lo hacen automáticamente ellos? ¡Adiós! ¡Han vuelto locos! Forma un ejército y destruye el centro urbano pirata Estupendo Bueno, nos ha enseñado el templo O sí Que se pueden hacer las unidades míticas Y aquí podemos mejorar el ciclobe con esta habilidad que es la que hemos cogido antes en el árbol de habilidades Cuando hemos escogido aquí tenemos esta mejora Pues iremos teniendo todas estas Luego podemos escoger entre Afrodita o Dionisio León de Nemea o la Hidra Y luego Efesto o Artemisa que tendrá la Quimera y Coloso como unidades Y bueno, aquí tiene unos cuantos Unos cosas Lo que yo creo que podríamos hacer Es que recen un poquito ¿Qué te parece? Cuatro por minuto Ahí ¡Rezad! ¡Rezad! Mirad los ahí los cíclopes Estos creo que cogen Lanza unidades enemigas a edificios O a otras unidades Está guapo, ¿eh? El lore de este Te da igual que les comiesen en la cabeza en la cabeza o algo Que cuando una unidad mítica matase a una unidad normal hiciese algo Yo que sé este podría romper arrancar la cabeza o partirlo por la mitad o algo así Este está potentoso, ¿eh? Vale, ¿cómo vamos? La producción de unidades Vale, ya lo tenemos Vamos a atacar, ¿eh? Vamos a atacar pero ya Vámonos Conquisas tenemos, ¿eh? Pues vamos a ir por este lado Ala, reventados Metimos Habría que cargarse esa torre No, vamos a ir por este lado, ¿eh? Esto Evitemos la torre esa Vamos a lanzarles esta vaina Ah, claro No tengo favor de los dioses Pues nada Nos vamos a ir a su favor Metimos A Felama Malista Juntados un poco, va Al ataque Esto Vamos Con tres héroes Cuatro cíclopes Yo creo que estamos bien, ¿no? Además es ancestral el cíclope O sea, poca broma Cuídalos Cuídalos Y dépó Cuídalos Cuídalos Ché ¡Sógro! ¡Está профla! ¡Sógro! ¡Ə Vamos directamente a lo que toca Ahí tienen habilidades los héroes Que las utilizan ellos mismos Que tú le puedes dar cuando quieras Pero puedes quitar que lo hagan automáticamente Pero bueno A no ser que te interese activar algo en un momento concreto Lo hagan automático y ya está ¡Vamos, vamos! ¡Gemadlo, quemadlo! Y sale una cerilla ¡Sacadlo! ¡Huye! ¡Huye, Cobagde! En otra ocasión, Arcanthos Tu suerte se acabará algún día Y yo estaré allí para verlo Cállate Tu cabeza colgará de mi mástil, Atlante Te va a hacer tirarse ¡Ay, se va en un leviatán! Al menos uno de los hijos de Poseidón Aún favorece a los enemigos Cargad el tridente en el transporte Y envíadlo de vuelta a la Atlántida Maldito seas, Poseidón Poseidón Vámonos para el siguiente Arneando la superficie Arcanthos ha llegado a Troya A tiempo para reforzar los ejércitos griegos Y no ha podido leer más Un faro Bendecido Bendecidísimo ¿Por qué son dorados? Hombre, claro que sí Mira, se ríe Ajax Me sorprende verte todavía con vida Estos perros trojanos No dejan de intentarlo, amigo mío Me alegra volver a verte ¿A quién cabreaste para que te envíen tan lejos de casa? Bueno, alguien tenía que venir a ayudarte a acabar con esto Elena se halla prisionera tras sus murallas Y no hemos logrado abrirnos paso Eso está a punto de cambiar Habéis llegado a tiempo para el golpe definitivo, Arcanthos Llevad a tus hombres a tierra Montad el campamento al este Pero tened cuidado Porque hay exploradores troyanos en esa zona Cuando hayáis terminado Comenzaremos los preparativos para el asalto Roger, Roger A ver Vámonos Mira, me llevo a Ajax Este que hace saltar, ¿no? Golpea una unidad con su escudo y lanzadlo por los aires ¡Matadlos! Esto Esto, aquello Anda, mira, aquí tenemos más Opultas en medios Eran bajitos, seguramente A ver, un asentamiento sin reclamar ¡Os reclamo! Consideraos reclamados ¡Por sí! ¡Paní! ¡Más listo! Voy a construir, amigos. Construye un centro urbano. Los barcos vienen de los puertos troyanos. ¡Esos puertos se abastecen a la ciudad! ¡Debemos destruirlos! Vale, he captado. Vale, es como un pequeño asentamiento. Vamos a dejar esta aquí por si salieran. Bueno, hay dos puertas, realmente. Vete a investigar. Vete a investigar. Madera. Sacrificalo. Vete a investigar. Hay una torre, pero esta torre no hace nada. Vamos a atacar. No. Vete a investigar. Vete a investigar. Un templo. Siempre se me olvida del templo. Vale, tenemos aquí esto Que nos va a hacer un poquito de pupa A ver si aquí no llegan No, ahí no llega Vamos, vamos Bueno, 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 bueno No sé si eso ha sido buena idea A ver, tenemos dos héroes O sea, no creo que perdamos Pero... Es que esto está mermando un montón Vamos a esperarnos Vamos a esperarnos Vosotros rezad Vale, es que... Los centauros... Ares ha ido bastante guay, la verdad Vamos a continuar con Ares, eh Las reliquias te dan cosas Por ejemplo, esta Esta Armadura de Aquiles Amén de armadura de corte de la infantería Vulnerabilidad de ataques de hack menos 5 Pues mira Estamos protegidos contra los hack Aunque puede que con estas unidades Cuando acaben estas Cuando acabe de hacerse esto Atácanos otra vez aquí abajo Creo que va a ser suficiente Vienen a por mí Por si acaso vamos a ponernos aquí Voy a ir viniendo que tiene mala pinta esto, eh Esto Esto, esto, sí Esto A lo mejor no, eh Pero... Mira, si Vienen a atacarme Dionisio o Afrodita Esto convierte a los soldados enemigos a varias unidades suyas en cerdos Y esto Recubre de bronce la piel de tus soldados y los soldados aliados Aquí tenemos Hydra Y esto saca cabezas Vamos a coger a Afrodita Mira, coge un caballo Para tu casa Vale, vale, vale Ha sido buena idea Vamos a atacar aquí ya Vale, listo Estoy alento Esto He puesto nervioso ya Bueno Tenemos a dos rezando Vamos a hacer cinco aldeanos más Que se puedan rezar Like no tomo row Necesitamos El favor de los dioses Vale No han pasado de edad Vamos a ir directamente a por su centro urbano este A ver, ceros Venid aquí Y el resto El centro urbano O sea, y el resto A los enemigos Que vayan viniendo Teseo Estás hecho de papel, eh Cabrón Miradlo Ya se ha muerto Y su alma Se ha ido a Al Edén Un lundle mea No me paga Me he atacado al puerto Que es lo que había que hacer al principio No se os pongáis No se os pongáis No se falta exponerse Hostia Buen timing, eh Vale Salgan Madre mía Esta es la cosa chunga, eh Tenemos aquí a cuatro orleanos Tendrían que estar rezando Los héroes Venid aquí Eso, rezando Tuca aquí Tuca aquí Queda un poquito en Bragas, eh No ataquéis, eh No ataquéis, eh No ataquéis, eh No ataquéis La de los trabucos a hacer su trabajo Que salga el coloso Vale, he roto A por el coloso A pulir Pobrons Y esto ¿qué estaba haciendo? Tampoco vamos a hacer el payaso, así de perder vida Se encargan estos del muelle y ya está ¡Ostias! ¡Olé! A ver, un buen plan Los griegos y sus aliados Atlantes se preparan para sitiar la poderosa Puerta de Troya Mira el agua, se ve flipante el agua Hombre Nos vendría bien tu consejo para planificar el ataque Como comandante que soy, ya me he ocupado de la estrategia Tú y Arcantos tomaréis vuestros ejércitos y asediaréis las puertas Ah, claro Ah, claro, claro Qué listo es el cabrón Vosotros iréis por la puerta y yo me quedaré mirando desde aquí ¡Míralas, cabras! ¡Míralas! Vámonos La que nos han liado A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué nos ofrecen ahora mismo? Vale, ¿qué misión? No hay oro cerca Tendremos que encontrar y apoderarnos de una de las excavaciones mineras de Troya Vale Yep Yep, 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 yep Prostagma A ver, cargaos a esos Vosotros dos Me vais a conquistar esta de aquí Vamos a hacer Quizá el de Anitos Ya lo tenéis, ¿no? Vale, aquí hay más 200 de oro saqueado Vale, pero yo puedo sacar... Prostagma O sea, yo puedo hacerme ahí una mina, ¿no? Imagino Vamos aquí que estos les están dando Imagino que aunque muera Arcanthos lo puedo volver a revivir, ¿no? Creo que las quimeras van a ser la clave Y el terremoto este también podría estar bastante bien Ahí, ahí, unidades Cuando acaben estas creo que vamos a hacer un ataque No sé, pero yo lo hago Tío, que es un caballo ¡Adiós! Se ha derretido Me interesa Vale, vamos a ir por este la con quimeras Y centavos Y la caballería está O yo creo que deberíamos juntar fuerzas Dividirnos puede que no salga bien No sé, ¿eh? Vamos a hacer una cosa Vamos a igualar fuerzas Vuelos ¿Vuelos ves? Aquí vamos a hacer Fue la parte Por aquí Este es un campeón Este es un campeón Barro ¡Spartes! Are you enjoying von aquí ¡Vuelos! Porque Vamos a ir con esta torre por aquí y esta torre por aquí. Vale, a ver, oplitas pesados, ¿os podéis meter aquí? Vale, tenemos aquí las cineras, tenemos aquí estos, tenemos aquí estos, control 2. Y vosotros vais a hacer control 1, ya habéis acabado con todo el oro de aquí. Pues vais a tener que esperar, me vais cogiendo madera. Me voy a momento para la carne, tío. Y vosotros es control 1. Ahí, ahí, acabad con lo que podáis. Es que se han adelantado, tío. No, para adentro ya, ya que estáis. A reventar el mercado. No, para adentro ya. Voy a usarlo aquí. Adiós. Qué guapo, mira cómo se mueven. Qué guapo. A ver, a ver, espera, no flipéis, no flipéis. No, no flipéis, no flipéis, no flipéis. Uff. Ahí va. Ahí va. Atacad todos. Vamos, vamos. Hasta luego. Perfecto. Perfecto. Pues mira, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Hemos hecho ya 4 escenarios de la campaña. Está muy guapo. Está tal y como lo recordaba de guapo. Y lo que he dicho al principio. Bueno, la siguiente sería justo la soga necesaria. Los troyanos se contraatacan y Ajax está rodeado. Arcanthos debe liberarlo y recuperar el control del campo de batalla. Lo dicho, si queréis que continuemos con la campaña, me lo decís y continuamos sin ningún problema. Si no, pues lo dejamos como un vídeo enseñando este, este juegazo, este remake de Age of Mythology. Y nada, gracias por estar por aquí como siempre y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!